La Ley 1562 tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud y el ambiente en el que labora el empleado, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar social, físico y mental en todas las ocupaciones. La actividad de la Semana de la Salud se lleva a cabo del 5 al 9 de marzo. Es una actividad que se coordinó con todas las gestoras de las empresas públicas. Solamente hacer estas actividades de integración, sino que cada empresa está en su deber y en su responsabilidad de promover estilos de vida saludables a través de estas actividades. Salir de las responsabilidades que genera el trabajo cambiando el ambiente fatigoso fue lo que hicieron los integrantes de las empresas de Reforesta, Cotraur, El Adostoni, Empresas Públicas y por supuesto el hospital. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Gracias a Empresas Públicas por habernos dado esta oportunidad. Cada rato nos dan, nos hacen actividades en la empresa. Ah, que sigan así, que sigan haciendo actividades, que es muy bueno para nosotros. Las gestoras en seguridad y salud se encargaron de la organización de la actividad, pensando esencialmente en los empleados. Espero a que toda empresa, dependiendo del sector económico, tiene que enfocarse como en sus riesgos y tratar de prevenir accidentes laborales y enfermedades laborales que puedan venir con él. Capacitar, formar, también todo el tiempo estamos como en ese rol con ellos, de prepararlos a unas emergencias, de prepararlos a tener una buena respuesta en caso de un compañero de accidente o todo ese tipo de situaciones que se puedan presentar en el entorno laboral. Fue un espacio realmente agradable, donde disfrutaron de diferentes actividades sanas y recreativas.